con atención minare que tengo algo importante que decirles hoy este día ok yo sé que aquí está la mayoría reunida bueno el chino no está trabajando porque saben que tiene pues ahí nació su niño y pues creo que bueno yo creo que ya no no va a venir porque pues va a estar cuidando a su a su niño bueno lo que quiero decirles es que como todos saben ya yo máximo tres semanas son las que voy a estar trabajando aquí con ustedes bueno que voy a estar viniendo aquí para estar pendiente los trabajos ok llevo más de seis meses diciéndoles eso sobre cómo se va a organizar los que van a quedar para que trabajen y llevo más de un año y medio diciéndoles que yo me voy a ir este año verdad yo ni lo sabe bueno creo que la marquino sabe guanaco creo que desde que llegó guanaco yo le dije que yo este año pues primero dios pues me daba la fuga entonces ya no es nuevo para ustedes ya ya no es algo que ignoran pero aquí lo que ahorita me importa es ustedes los que se van a quedar porque yo sé que no todos se van a quedar yo sé que el gato no se va a quedar yo sé que mini me no se va a quedar tampoco bueno es hasta hasta el día de hoy porque han mantenido esa decisión porque no se van a quedar y ahí el resto yo creo que sí se van a quedar pero aquí me pregunta es ustedes los que se van a quedar ya se organizaron o están esperando a que yo los organice porque ya seis meses diciéndoles y de hecho la vez pasamos un vídeo donde les pregunté quiénes se iban a quedar y eso fue hace más de un mes y cinco dijeron que si se iban a quedar entonces los que se van a quedar ya decidieron cómo cómo se va a organizar ya decidieron ustedes quién va a ser el encargado porque miren para mí sinceramente no puedo decir yo para mí todos tienen capacidad ok pero aquí se necesita más que capacidad se necesita voluntad se necesita a aparte de tener voluntad se necesita también ser a no tener preferencia o sea ver a todos por igual cuando se trata de cosas de trabajo pues ya si ustedes de modo personal quieren tener algo ahí diferente pues ya esas son cosas de ustedes va pero a mí hasta el día de hoy sinceramente he estado esperando que uno de ustedes me acerque o ustedes me digan mire patrón fíjense que nosotros hemos decidido entre nosotros que el ideal para que tome la rienda del grupo porque porque hemos visto que que él seguía bien con todos que es buen compañero que también pues en el trabajo responsable y que nosotros pensamos que es el que va a mantener pues el grupo bien pero hasta el día de hoy nada y yo a veces les he preguntado a ustedes y le pregunto al ninja y dice no sé patrón le pregunto a johnny pues hasta ahorita nada le pregunto a marquinhos pues vamos a esperar a ver qué dicen el guanaco pues no se sabe todavía el tío yo no sé nada y aquí y esto es serio pues esto no es broma me tiene el día que yo me voy de aquí del grupo o sea ya yo les puedo echar la mano ahí va alguna duda o cualquier cosa que les pueda ayudar pero no es que para todo aquí que mire patrón que no trajimos el agua tráiganos el agua que mire patrón que una raura se nos arruinó a ver si puede pasar comprando una que mire patrón no traemos puntas de raura que mire patrón que nos hace falta esta herramienta se acabó eso ahí se acabó como como fue que dijiste vos te vas a ir para salvador pero 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 ya que veniste pues aquí a que veniste pues aquí y ya lograste de tus objetivos así sinceramente y vos estás joven está lleno de vida no te puedes echar para atrás y que tiene ahora es que hay que demostrar la verdadera gana que tiene para salir adelante no porque es que vos te vas te vas a arrepentir no es que no es que será porque lo está haciendo por impulso ahí está mi madre imagínate mi madre no se va mi madre la tiene clara mi madre mientras que no se consigue una chula mami que le dé papel y no se vaya aquí él ya dijo mi madre la tiene clara ese es un objetivo entonces entonces ahí es donde ahora tienen que demostrar ustedes aquí miren yo para mí todos saben trabajar todos saben bien trabajar aquí bien pero necesitamos un líder un líder entender que yo sé que tal vez no va a ser a que no que va a ser a la perfección las cosas no pero va a ir aprendiendo poco a poco porque hay mucha responsabilidad detrás de esto aquí que miran este grupito que trabajo hay mucha responsabilidad va entonces este necesitamos que pongan las pilas ustedes necesitamos que pongan las pilas así que no sé si ya ya pensaron en en algunas ideas o ya tienen resuelto y no me han dicho o siempre sencillamente están esperando que yo les diga bueno me voy este es mi último día ahí queda y luego cada a quien va a agarrar por su lado pero por qué pero por qué no se organizan ustedes lo que van a quedar yo voy como usted imagina imagina no es que el trabajo si lo sacan el problema es que necesitamos que alguien se haga cargo y que tome la rienda que asume el compromiso eso es lo que te queda alguien que asume el compromiso entonces pero alguien que que lo haga de verdad que no sólo sea por compromiso pues porque yo ya les he dicho que yo les voy a dejar la herramienta les voy a dejar la ven y me lo voy a llevar ahí en los contactos que tal vez no conoce algunos ya los conocen otros no para que sigan trabajando pues ustedes hacen buen trabajo yo no creo que lo vayan a correr no creo que no les vayan seguir dando trabajo pues si aquí el trabajo es el que habla por uno entonces como ven pues sí pero esto que me han dicho siempre hay que darle lo exactamente son las palabras que escuchado siempre hay que darle pero eso de hay que darle solo quedan señores tres semanas en serio se lo digo tres semanas tres semanas más que voy a estar aquí y por eso ya casi ni vengo visto que ya ni vengo pues los estoy dejando solo pero no sabes qué pasó qué pasó qué pasó hoy en la mañana acostado estaba yo en mi casa para qué me estabas hablando es decir para qué me hablaba imagínense para qué me estaban hablando para saber cómo iba la casa si iba redondo o iba cuadrado no hay veces que cambian a dónde por las casas de la colonia de un modelo pues así se mantiene pero yo no me acordaba o sea esos son los detalles que tiene que manejar el encargado porque cuando si yo le dejo a mi maíz de encargado un ejemplo va no estoy diciendo que mi maíz mi maíz está en la casa porque yo tiene un compromiso a ver un trabajo tres material y llegan todos los demás y ya no mi maíz cómo va la casa y vos no sabes eso es básico desde el momento que va a hacer una casa voy a tener que saber cómo va la casa porque no les digo yo cómo van a esta casa porque aquí hemos venido muchas veces y todas van iguales y se los he dicho y se explicado entonces esas cositas así que te dije yo ya hemos ido varias veces allí como la con las palabras que yo te dije hemos ido varias veces a esa colonia investiguen entonces no saben y le colgué la llamada así se lo dije resuelvan le dije así le dije y sabe y no es porque yo sea mala onda porque bien hubiera podido decir porque yo sé cómo van pero es porque yo no se lo va a volver a olvidar con eso que le dije porque porque hoy siempre se va a acordar de que me llamó y que yo le dije que resolviera entonces esos son los detallitos me entiende que parecen insignificantes pero que ustedes lo dejan mal es un problema al final y un gran problema si porque ustedes dejan las esquinas para redondo y van para cuadrada es un gran problema ok entonces pero hasta el día de hoy no he recibido respuesta de ustedes y lo estoy dejando así pues porque a mí me gustaría mejor que ustedes digan no nosotros queremos que se quede descargado guanaco que se quede mi madre que se quede el tío que marco que quede yari que quede el ninja imaginen que el ninja lo dejo de encargado ahí el primer día viene el 10 no se va a quemar por salvador ah imaginen a lo que va a ir solo a cuidar a la lola no entonces señores este todavía tienen estas tres semanitas fueron todos los que van a quedar hay disculpas que me meta yo no me voy a yo yo no me voy a quedar pero todos los que van a quedar fueron patrones y después que les acabó la semana ya se les olvidó se les olvidó y me andan preguntando a mí nadie ha dicho ajá qué pasó ahí hasta ahorita en vez de yo ni les digo nada a ver si alguien allá van a preguntar ajá y qué pasó entonces con la semana de aprendizaje nadie se ha querido echar el cargo al ojo qué pasó con la semana de aprendizaje mi madre solo fue una semana solo fue una semana más solo fue por compromiso por los 5 pesos solo fue por compromiso por los 5 pesos por los 5 pesos y el regalo repartiste sí entonces váyanse poniendo las pilas ahí porque sinceramente yo como les digo yo ya 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 gracias a dios y esto no es y esto no los tiene que sorprender a ustedes porque fuera diferente que yo de sorpresa venga y les diga ay me voy a ir no año y medio vengo diciéndoles año y medio de hecho en esa fecha yo les pregunté si alguien se quiere dos años si alguien se quiere ir cuando yo me voy a ir prepárense desde ya váyanse preparándose para irse así se lo dije sí o no ahí levanté mi mano y de ahí mi ni me dijo yo me quiero ir cuando te vayas dijo el gato yo también ok entonces prepárense ok yo no quiero ver los que van con las manos pasillas yo no quiero que vayan a ir allá diciendo yo no he hecho nada yo no hice nada no valió la pena o sea porque aquí venimos por un objetivo y un día le pregunté mi ni me por qué veniste pues aquí por esto y esto y esto ya lo lograste porque si no no estás pensando que te vas a ir fácil lo mismo con el gato correcto y pues hasta el día de hoy se han aplicado bastante y han mantenido esa línea y están trabajando en lograr los objetivos y poco a poco los están logrando el ninja que te dije yo que me dijiste una vez ajá y que te dije yo igual que el que me posee las pilas ajá y que hiciste después saben el ninja va no es por nada pero pues aquí las cosas como son y no estoy hablando mal de él en un momento me dijo yo me voy a ir me dijo con usted se vaya patrón ok empieza a trabajar por lo que veniste a este país está bien yo le estaba ahorrando su dinero porque el hombre no podía ahorrar sí o no yo le empecé a ahorrar su dinero yo se lo guardaba pero llegó un momento en que dijo sabe que ya no me voy así que empiéceme a regresar ahí mis ahorros y empecé a mandarle yo mandarle 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 va hasta que llegó un momento que el chanchito se estaba quedando seco ah una vez le dije yo ninja haces tu casa si o no que me dijiste vos que ya no me voy a ir ah que ya no porque ya no me voy a ir ya no la voy a hacer porque ya no me voy a ir me dijo hoy se quiere ir y no aprovechó cuando podía ser su casa ah no chiquitina perdón dale mamá y dije que hay un cuarto tuviste la oportunidad en tus manos cuando yo te dije que empezara a hacerlo sabes que cuando uno empieza a hacer algo ya tiene una razón más porque echarle ganas porque cuando vos ves tus paredes y tu techo ya terminado hey voy a trabajar este mes porque le quiero poner el piso a mi casita pero mientras que vos no ves que ya te lo están haciendo es ley de la vida cuando te subes al macho y en el tealo ah entonces ahora ahora el hombre está cambiando de opinión entonces yo ahora no te apoyo en tu decisión y si tú la tomas y tú te vas va a hacer bajo tu responsabilidad porque no puedes decir por el patrón con el patrón me vine en cambio aquellos vinagres este vinagre dijo no yo me voy a ir cuando vos te vayas este vinagre también pero yo le dije ok necesitan hacer esto y esto y esto ah mi madre dijo claro no no mi madre me dijo yo me voy a quedar porque yo me dijo necesito conseguir papeles mientras no consiga papeles no me voy y el hombre tiene su objetivo pues entonces pónganse las pilas ahí porque necesito yo que ustedes entre ustedes hablen se reúnan y que si ustedes pueden ayudarme ahí a definir a alguien que se haga cargo sería mucho más fácil para mí porque me la están dejando muy difícil y yo no quiero que digan que yo tengo preferencias que sería lo más lógico y lo mejor sería que entre ustedes decidan quién creen ustedes mismos que se puede quedar ok así que se lo voy a dejar de tarea les voy a dar una semana para que tomen esa decisión entre ustedes en una semana de mañana en ocho el próximo viernes los voy a reunir y quiero que me digan ustedes a conciencia ok a conciencia a conciencia nosotros hemos decidido que quien se debe quedar el responsable es culano ok porque ustedes son los que van a quedar juntos y ustedes se conocen más que nadie pues estamos bien ahí estamos bien niña si el domingo este señor no lo sabe pero y con esa mente usted decide pues si entonces los que están seguros pues tomen hablen y pongan las cartas en el asunto y tomen decisión yo ya les dije le voy a dejar el equipo le voy a dejar la B le voy a dejar herramienta le voy a dejar la compañía pues ya si ustedes la dejan caer ya si ustedes la dejan caer la compañía puede seguir con el mismo nombre lo que va a cambiar es de dueño si si eso es todo exacto de dueño el nombre es lo mismo pero cambia de dueño ok porque necesitamos definir todo eso porque yo es cierto todavía me falta un par de meses aquí pero en ese par de meses eso es lo que quiero hacer acomodar todas las cosas que queden como deben quedar estamos claros ahí bueno más que claro bueno entonces a laburiar porque a eso venimos aquí no venimos sin miedo al éxito vámonos ah por la vaca lola no te preocupes que yo tengo un plan para esa vaca lola espera por eso me quiero ir ¿por qué? yo tengo un plan en serio hay navidad le doy navidad le doy navidad le doy navidad le doy navidad y felicidad no 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 no